Con un niño probeta. Era lo mismo lo que dijo Martita Conchi, mamá, a mí no me importa. A mí no me da igual, a mí no me da igual. En esta familia no había ni un sí, ni un no, nunca. Y no lo vas a meter tú ahora, Lidia. ¿Qué tan comió es eso? ¿Qué tú te crees que eso es llegar y pedirlo, que te lo puedas comprar? Martita está cada vez más nerviosa. Me ha comido el peso de la ansiedad, chiquilla. Que llame a Julián, que te dé una alegría que tenga un niño como todo el mundo. Martita no aguanta más, se queda mirando fijamente a la madre y cuando encuentra la oportunidad, salta. ¿A usted es regular, señora? Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Me va a perdonar, pero es que es mi hija, ¿sabes? Es mi hija, pero el apoyo que le estás dando es más bien poquito. Ojalá que miras a tu hija o a la madre que le apoya, que no me apoya a la mía. Es mi hija y es mi responsabilidad. ¿Por qué? Que tú no sabes lo que le van a meter. Yo la apoyo, la apoyo. Tengo muchas amigas que han tenido hijos de esa manera y son felices. Mejor es que con padres, que luego no van a cumplir a los dos días, ¿entiendes? ¿Tú tienes padres? Por supuesto que tengo padres. Pues su hijo tiene derecho a tener padres. Bueno. Pues no tenerlo y hacer más feliz. ¿O es que por tener padres eres más feliz? Pero tú sabes, vosotros sabéis de verdad que han comido el sexo. Perdóname, pero han comido el sexo con el feminismo y el empoderamiento y las narices. O han comido la cabeza. ¿O creáis que estáis por encima del bien y del mal? ¿Os lo creáis? Perdóname. Perdóname. ¿Tú sabes lo que...? Lo siento, hija, por tener algo que no lo tiene. Por tener el apoyo que tiene. No le ha faltado de nada nunca, ¿eh? Pues ahora mismo le está faltando su apoyo. El apoyo de su madre por una decisión tan importante como es tener un hijo. Así que vaya pena, señora. Vaya pena. Y que le habrá pensado mucho para hacerlo. Le habrá pensado, ¿no? Digo yo. En fin. ¿Usted cree que mi hija ha llegado ahí sola? ¿Que yo no la he apoyado? ¿Que yo no soy una buena madre? ¿Por qué es que me está juzgando? No, le estoy juzgando por lo que estoy escuchando ahora mismo. Tengo el derecho de juzgarla porque creo que usted no la está apoyando. Y la juco por eso. Y por ver a su hija así, por no tener el apoyo de una madre. A mí no me va a pasar nunca. Fíjate lo que te digo. Y ojalá que tuviera su hija igual. Ojalá tuviera su hija el apoyo de su madre. Pues tendremos que mirar a las madres si vais a estrellaros y evitarlo cuando os vaya a estrellar. ¿Podremos evitarlo? No se va a estrellar su hija. Siendo independiente no se va a estrellar. Se estrellaría si tuviera algún hombre que la tratara más ahí. Se estaría estrellando. ¿Tú no tienes pareja? ¿Tú no tienes pareja? No. ¿Y eres madre? No. ¿Y sabes lo que supone? ¿El qué? Ser madre. No, porque no soy madre. Yo veo lo que es mi madre. Yo madre no soy.